¿Cuál es la tarea de los embajadores? ¿A otra cosa distinta, a otro nivel? ¿No? La señora del presidente. ¿A título de qué y por qué? ¿Para qué se hacen esas cosas? Esas son pequeñeces, son indelicadezas que la gente no perdona. Le quiero recordar una anécdota. Alguna vez un presidente de la república se iba y la señora le recordó que tenían que sacar alguna cosa que habían llevado de su propiedad. Una cama, por ejemplo. Yo no recuerdo exactamente qué era. Y le dijo al presidente, déjela aquí. Nadie la vio entrar, todos la verán salir. El presidente tiene que ser eminentemente considerado, respetuoso, cuidadoso. No es el cuánto, sino el modo. El modo. Aquí falta modo. La señora Alcocer puede ser una linda compañera de Petro en sus viajes, puede desempeñar tareas en favor de la niñez, en favor de esto, en favor de aquello. No le puede costar dinero al fisco nacional. Ni puede suplantar la función que tienen unas personas que están a sueldo de la república, como son los embajadores. Entonces, el embajador es embajador hasta el momento en que de verdad se lo necesita. En ese momento deja de ser embajador y se le manda a la señora del presidente. Yo no lo entiendo. ¿Usted? Pues, doctor Fernando, es increíble que se haya firmado este decreto considerando que existen embajadores, considerando que hay una carrera diplomática, que hay un canciller de la república, que además viajó a todos los eventos donde estuvo doña Verónica Alcocer. Así que no, si hubiera faltado la presencia de ella, pues Colombia no hubiera dejado de estar. Pero además hay una cosa que me llama la atención. Los petristas, algunos de ellos que son bien rabiosos en redes sociales, han resuelto recordarle al país que el presidente Iván Duque viajó con su hermano en muchas ocasiones. Su hermano no sé qué venía haciendo, como el consejero, cosa por el estilo, pero nunca tuvo un cargo público. Su hermano nunca tuvo cargo público. Lo acompañaba en los viajes, hacía parte de la comitiva y lo hizo seguramente durante los dos últimos años de gobierno del presidente Duque. Lo cierto es que cuando uno habla de los 63 millones de pesos que se gastaron en 14 días y salen a justificar esos 63 millones de pesos con los viajes del hermano del presidente Duque, preguntando cuánto costó, lo que ellos no han entendido es que obrar mal porque otro lo hiciera o porque otro fuera indelicado, no precisamente es obrar bien. Entonces hoy el debate en Colombia evidentemente es ese. A qué momento resultó que la primera dama podía ser embajadora ad hoc o embajadora especial enviada por el presidente Gustavo Petro. Pero además, más allá, y esto sí que es bien indelicado, es pensar en que la constitución política prohíbe expresamente que los funcionarios públicos puedan nombrar, postular o contratar a personas con las que tengan parentesco en el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad, primero civil o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente, que es el caso del presidente Petro y de doña Verónica Alcocer, a quien llaman doctora en el decreto. Es eso, y no lo han entendido, que violar la constitución no puede ser normal. Eso no lo hizo el presidente Duque con su hermano porque, repito, el hermano de él nunca fue designado funcionario público para acompañarlo en los viajes que tuvo a donde quisiera que hubiera ido. Pero no es comparable la situación. Lo cierto es que la gente no está contenta, la gente siente malestar porque nos están presentando una reforma tributaria que nos va a sacar más impuestos. Y si los impuestos son para pagar los caprichos, los viajes y tal del gobierno, pues la verdad no suena bien. Y eso, Demar, yo le insisto, ahí están los costos del viaje de la señora y su comitiva. Ella no fue sola, ella fue acompañada y fue acompañada al parecer por varias personas que se alojaron en muy buenos hoteles, por lo menos en el caso de Londres, demostraron un gusto exquisito. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? En Londres tenemos embajador. Es más, viajó el canciller. El canciller Álvaro Leiva viajó a Londres a rendirle homenaje a la reina. Nadie supo, a nadie le importó. Pues imagínese si le va a importar, estando todos los jefes de Estado de las naciones importantes del mundo, si el doctor Álvaro Leiva va o viene. Pero la señora Alcocer, ¿qué papel jugaba en eso? Hay que ser considerado, hay que ser delicado. Y la Constitución lo prohíbe. No podía nombrar embajadora. Ese decreto está firmado seguramente por el canciller o por quien firma el decreto, dándole calidad de embajadora itinerante a esta señora. El decreto está firmado por el señor canciller de la República. Por eso, el señor canciller depende directamente del presidente y entonces el dependiente del presidente le nombra a la señora del presidente para que se vaya a cumplir misiones que cumple cualquiera y misiones que no tienen sentido. No tienen sentido. La presencia en Londres tenía que ser una presencia puramente formal para ir a orar ante la reina. ¿Qué sentido tiene la mujer del presidente en un viaje desde Colombia a Londres y en un viaje hasta el Japón? Bueno, en fin, la delicadeza de mar.